bueno estamos hoy en una sesión de fotografía aquí en miami florida con una modelo bastante inquieta pero es muy muy hermosa y está allá estoy tratando de buscar los mejores ángulos para que ya se vea hermosa vamos a ver dónde está y vamos a seguir hola hola estás preparada para las fotografías de hoy te gustan las fotos ah 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 ah